¡Hola, hola, dragones y dragonas! Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les mostraré cómo realicé esta guirnalda con copo de nieve 3D. Hechos con hojas de colores, ideal para decorar cualquier parte de la casa. Así que comencemos. Para realizar esta guirnalda vamos a necesitar los siguientes materiales. Hojas de colores, adhesivos de tu preferencia, herramientas de corte. Ahora vamos al procedimiento. Comenzamos doblando una hoja por mitad. En este caso utilizaré una en color azul. Con ayuda de nuestra uñita marcaremos muy bien el doblez. Luego desplegamos la hoja y cortamos por mitad, exactamente por el doblez anterior. Si se les hace difícil esta parte pueden utilizar una tijera o cúter. Una vez hecho esto, volvemos a marcar, doblar y cortar por la mitad hasta obtener 4 rectángulos iguales de la hoja. Tomamos un rectángulo y lo doblamos formando una pirámide o triángulo. Ahora cortaremos el sobrante. De estos triángulos vamos a necesitar 6, o sea una hoja y media. A continuación vamos a hacer 8 cortes de 1 centímetro de grosor más o menos. Esto a ojo sin necesidad de medir. Una vez hecho esto, nos quedarán 9 espacios, incluyendo la punta. Repetimos el proceso para el resto de los triángulos. Ahora abrimos la pieza y aplicamos un poquito de silicón líquido en cada una de las puntas. Luego las pegamos con la otra tira, así como se muestra en pantalla. Damos vuelta la pieza y pegamos nuevamente las tiras y así continuamos hasta la punta. Recuerden que en la cajita de información les dejo todos los enlaces a mis redes sociales para que me puedan seguir y ver en lo que estoy trabajando cada semana. Para enrollar y pegar la puntita me ayudo de un lápiz. Luego repetimos el proceso para el resto de los triángulos hasta obtener 6 módulos o piezas exactamente iguales. Ahora vamos a armar el copo de nieve y para ello tomaré 3 módulos o piezas y los uniré con un punto de silicón líquido a cada extremo. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Para asegurar mucho mejor cada uno de los módulos y para que no se deformen por el peso cuando estén colgados voy a pegar la tira final de cada pieza con un punto de silicón líquido. Una vez hecho esto se verá de esta manera. Ahora repetimos el proceso con los otros 3 módulos quedándonos ya solo con 2 piezas. Luego la vamos a pegar de la siguiente manera. Por donde les estoy mostrando aplicaré unos puntos de silicón líquido. ¡Listo! Con eso lo hemos terminado nuestro copito de nieve. Recuerden que pueden jugar con los colores y tamaño. Ya esto lo dejo a imaginación de cada quien. Yo me emocioné y realicé uno en color anaranjado, uno en color rosado y también uno en verde. ¡Pregunta! ¿Cuál de los 4 colores les parece el más bonito? Estos copitos los pueden pegar por separado, pero yo los pegaré a un hilo formando una guirnalda bien bonita. Y para ello los sujetaré con cinta adhesiva transparente. Una vez pegados todos los copitos están listas para colgar en la pared. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. ¡Gracias por mirarme y hasta la próxima! ¡Bye! Si el video les gustó recuerden que pueden darle dedito arriba, compartirlo con todos tus amigos, dejarme sus comentarios en la caja de texto y por supuesto suscribirte a mi canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias por ver el video!